Che onda guacho Nah, no mentira Hey guacho, hoy vamos a reaccionar a Al terremoto de fachas duro del Epinoid, papá Nah Hay que Pintoich con esto Bueno, ¿Qué misión vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a hacer esa Vamos a hacer esa Lo ponen a malazo duramente, man Lo voy a ir Hey, me conocen porque siempre estoy en modo diablo ¿Quién está? Tres de madera abajo Ponían carne, estaba re perdido, ¿Qué? Tres de madera abajo y tres de la... No, en la mitad Y claro, es que yo quería hacer una cucheta Yo quería hacer una cucheta el chabón Me hacía un piso más O sea... Ok, a mí me gustan la cama cucheta Otro día sin creer Otro día sin creer Otro día con dos Otro día sin dormir VOLVE Con mi ex Perdón No podía aguantar Me pedí de aquel hijo de puta Me gorilean a mi hijo de puta Ya van a ver Hijos de puta Que me gorilean a mi hijo de puta Uy no tengo más Uy también No les felices Uy amigo ese está de rúcula No se está flachando Soy libre Soy libre amigo Uy amigo Oh que colear Que colear amigo El chavo lo está re flachando duro Te mataba el lequita el chavo Ahora yo voy a necesitar WTF ¿Qué? ¿Quieres hacer un trío? Si La mierda La mierda creo que hacer un trío Bueno Vos yo y el amor Ah Puede ser Yo en ese momento pensé También podría ser Megadeth de los chaques De los Paravalent De los para De los De los Tarde perdido Tarde perdido Cabeche tarde perdido Se le den lengua la traba duro Se le den lengua la traba duro ¿Cómo era? De los De los De los En hardcore Ay los fantasmas No me hagas esto Vamos a hacer A ver espera espera Es muy bueno Desde acá se lo puta que es tu vieja No 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 Estás un puto Va a la casa de la abuela Pum Se la empoma la abuela Va que viene Un polo Dos polos Cuatro polos Chavo no entiende nada Chavo no entiende nada De la que está diciendo Que viene un polo Dos polos Tres polos Cuatro polos El pibe contento La abuela feliz De que el pibe no había gastado plata Vuelve para la casa No llega Le pregunta al padre ¿Qué pasó? ¿Cómo te fue? Me dice La verdad pa En el camino me encontré la abuela Me dijo Que podía Estar con ella En vez de gastar la plata Y terminamos cogiendo El tipo le dice Pero hijo de puta Te garchaste a mi vieja El pibe le dice ¿Y que vos no te cogías la mía? Que hijo de puta amigo Que hijo de puta Que hijo de puta Que hijo de puta Que bueno te cogías la mía Que bueno te cogías la mía Y chao padre Z Chao Sácale Sácale el mod Sácale el mod De tu canal Que lo he ganado por favor Ay sácame el pene del ano mejor Y cállate mierda Cállate Sácame el pene del ano Que me duele Me duele Está acá el robo ¿Se supone? Uh galazo Déte la cara Eh 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 Quiero que lo sepan Porque es verdad Es verdad Cuando me meten el dedo en el culo Es ya culo Es verdad Me gusta mucho Y no soy mulo ¿Qué? Estas re No La remedia Es el enderman Gran pedo Ay 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 Amigo What the f*** What the f*** Ay 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 Amigo, me cagué toda Me cagué toda Qué culiado, amigo, me cagué toda Mmm, dios madre mía, santa de Rukulavich Amigo, el chaval se cagué toda la tarde Sí, sí Tonto, me le culo ¿Qué es eso? Tonto, me le culo Uy, diama... Uy, amigo, el diamante de esa pared La bajo, la locura, lo que acabo de ver Pero la baja, pero del 1 al 1000, un 5000 ¿Por qué? ¿Qué pasó? Nah, es un bug, no es un bug Pero cuando juega el Minecraft también pasa Es como que uno lo pico antes y... Y sale... Está rota como tío, niños Con el cero Va a salirse Gracias amigo, todo tranqui Amigo, amigo La droguita, dale La droguita, dale Bien, bien, bien La droguita, Liz Corre huevón, me lo rechazaron la concha La droguita, dale, dale La mele Es que hayan perido Lo vamos a retroal ¿Y? ¿Cuántos pibes se comió esto mamá? Cinco pies se comió Retrae Hacen clip de ese y se lo voy a matar a mi mamá En ese momento Cell sintió el verdadero terror Vos tranquile bro Yo no necesito ayuda ¡Ay! ¡Yo toco el culo! ¡No! Si necesitas la vida Tome, tome, tome Están la mierda estos que están haciendo acá Vendiendo droga también Y acá tenemos Tanta rúcula eso ¡Oh! ¡Le cayó la gorra! ¡Le cayó la gorra! ¡Oh! ¡Qué! ¡No! ¿Qué le pasaba malazo amigo? What the fuck ¡Oh! ¡Mi cadera! ¡Oh! ¡Mi cadera! ¡Oh! ¡Se partió en todo el lucho! ¿Quiere hacer el Matrix? ¡Oh! ¿Quiere hacer el Matrix? ¿Quiere hacer el Matrix? Eso sería el Remi, cero ¿Vos sos el Remi, cero? ¡Él es la mía! ¡No guacho! ¡Se está perdiendo el fuego lauta! ¡Veo! ¡No te agarramos! ¡No te agarramos! ¡No amigo! ¡Yo no quiero guacho! ¡No agarramos! ¡No agarramos! ¡No agarramos! ¡No agarramos! ¡Voy a guardar! ¡Oh! ¿La madera dónde está? ¡Un latigo ahí! ¡Bueno! ¡Ahora vamos a jugar tipo un Fortnite! ¡Pero! ¡Pero de la vida le veo! ¡Se pelea! ¡Se mecaniquea! ¡Uuuuah! Explota, facha, remolino de fachaduro! Remolino de fachaduro Remolino de fachaduro ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Ahí está! Remolino de fachaduro un día, un día, me resentía re mal no es un terremoto de terremotos, es un terremoto de fachas fuerte bueno amigos, bueno hasta acá llegó la reacción de hoy bien, hasta re sentía re, el rubio está maje bueno amigo, lo dejo papu o sea papu, ya, re malazo ya no sé, ya no sé, ya no sé en quién confiar si lo ves, si lo ves, si son todos igual te dan fe, te dan fe y te dicen llegarás pero eso cuando estás, ¿dónde había que llegar?